Hola, bienvenidos a Multimedios Munkun. Como cada día estamos aquí para brindarles toda la información en este día miércoles. Estas son las principales noticias y lo que ha sucedido en el día de hoy. Noticias locales. El Ejecutivo pidió prórroga para presentar el presupuesto 2009 y ya llegaron las primeras críticas desde la oposición. El concejal Morando defiende el actuar del Ejecutivo. Escuchamos sus palabras. Gastón, bueno, el presupuesto 2009 según el Ejecutivo está casi terminado, pero están pidiendo una prórroga de 30 días. ¿Cómo la analizan desde la bancada Radio Palacios? Sí, nos parece razonable teniendo en cuenta que una parte fundamental para hacer un presupuesto con rigurosidad técnica y con seriedad es conocer o tener, digamos, alguna certeza de una estimación consistente de cuáles van a ser los recursos con que se cuentan. Una vez analizados los recursos, como sucede en el presupuesto que establece el Estado Nacional o el Estado Provincial, una vez que se establece una estimación de los recursos, luego se plantean los gastos. Si uno plantea los gastos sin tener en cuenta los recursos, bueno, va a caer muy probablemente en un presupuesto inconsistente o que va a tener un déficit fiscal. Siguen las obras de repavimentación y se abren nuevos sobres. Escuchamos el informe de nuestro cronista Germán Oliveira. Mientras van finalizando y completando los trabajos de repavimentación en la calle Montevideo a la altura de Roca, ya se abrió un nuevo sobre de licitación para repavimentar 20 cuadras de Villa Italia. Especulan desde el municipio que seguramente la empresa Sorsa será adjudicataria nuevamente de otra obra de repavimentación en nuestra ciudad. Noticias Nacionales. Cristina felicitó a Barack Obama por haber interpretado los sueños del pueblo americano. La presidenta celebró la victoria del candidato demócrata y dijo que el ciclo que se abre hoy en su país es antes que nada un gran hito de una de las epopeyas más apasionantes de la historia. Buenos Aires. Lista para la nueva noche de los museos. El sábado 15, más de 120 museos y espacios culturales de la ciudad abrirán sus puertas con entradas gratuitas hasta las 2 de la madrugada. En este año se incorporan 4 nuevos circuitos, Barracas, Mataderos, Boedo y Caballito. Internacionales. Histórico Barack Obama arrasó y se convirtió en el primer presidente negro de los Estados Unidos. El demócrata barrió a su rival republicano John McCain en estados tradicionalmente conservadores como Ohio y Florida. Será el mandatario número 44 de la historia del país y asumirá el 20 de enero en medio de una crisis económica y tras 8 años de dominio conservador liderado por George W. Bush, signados por los atentados del 11 de septiembre y las guerras en Irak y Afganistán. Obama obtiene 349 electores contra 163 del ex veterano de Vietnam. Deportes. Simeone, vamos a pasar. El entrenador de River está confiado que su equipo accederá a las semifinales de la Copa Sudamericana cuando juegue mañana en el partido de vuelta de los cuartos de final del certamen continental frente a Chivas de Guadalajara en Jalisco. Bueno, muy bien, hasta aquí toda la información en este día miércoles. Mañana muchas más noticias para todos ustedes. Las recordamos que pueden seguir informándose a través de nuestro diario digital muncun.info. Muchas gracias y será hasta mañana con más información aquí en Noticieros MK.